Pues a mí el trauma de la pandemia esta pues me duró una noche porque no entendí nada, era la noche del 12 de marzo y hablando así con la familia, cerramos el restaurante, entonces entré en shock, hablaba con poca gente, no entendía nada, estaba preparado para luchar, para pelear, pero no estaba preparado para una cosa que no sabía de dónde venía ni cómo se iba a ir. Por el lujo que queríamos para nuestros clientes siempre hemos optado porque habría muchos espacios de mesa a mesa porque para mí el espacio es un lujo y como estamos a cinco minutos de San Sebastián lo hemos podido hacer y un montón de requisitos que tiene la nueva apertura después de la enfermedad de la cesta pues ya los tenemos solventados desde bastantes años antes de que pase. Hemos aprovechado este tiempo estos 90 y tantos días que hemos tenido para pensar como cocinero porque si soy sincero nunca he tenido tanto tiempo para pensar en cosas nuevas, en conceptos nuevos, en técnicas nuevas, en caminos que faltan por abrir, en que tenemos que estar al lado de los jóvenes porque son el futuro y nos corresponde ayudarles y porque yo siempre he sido así, siempre he sido, nunca he escondido nada, siempre he repartido a derecha, izquierda, adelante y detrás todo lo que sé. No puedo ser más feliz ni estar tan contento para afrontar a esta nueva etapa o este cambio de ciclo que por una enfermedad lo vamos a tener que solventar, pero nos va a coger con mucho garrote, con mucha energía y sobre todo con las articulaciones bien engrasadas y puestas a punto. Gracias.